Para unos 15 días, y nos habían, en papel nos dieron 6 millones y medio de los 29 millones 800 mil pesos que adeudan. Pero en papel el dinero no lo tenemos, entonces esta mañana es para que, esta reunión, espero que nos atiendan, es para solicitarles la deuda, porque tenemos unas amenazas de plaga que ponen en riesgo la fitosanidad y el trabajo de 27 años ya del Comité Estatal de Sanidad Vegetal, donde tenemos declaratorias de zona libre de moscas de la fruta, donde la manzana y el durano se pueden exportar a cualquier parte del mundo. Tenemos declaratorias de zona libre de gonzano rosado y tejudo del algodonero, y hace 15 años se tenía que aplicar más de un millón de veces en el algodón y que ahora cero aplicaciones. También tenemos, como segundo año consecutivo, el primer lugar nacional en la recolección de masas vacías de agroquímicos, donde ya no se contamina los caminos, las acequias y el medio ambiente. Estamos, como comité, proporcionando un medio ambiente sano y libre para las nuevas generaciones. Entonces, lo que nos compete estar aquí es que, mientras los gobernadores anteriores atendieron la sanidad vegetal, acuícola y animal, queremos que este gobierno pueda también cumpla con esos compromisos, porque traemos en documentos los convenios que firma el gobierno del estado con la federación. Y quiero comentarles que la federación, el 15 de abril del 2016, cumplió con sus 39 millones. Y de los 16 millones del gobierno del estado, solamente nos ha dado cuatro. Entonces, las campañas de interés estatal, los motivos más importantes, como son Chile, Nogal, Manzano, Durano, la movilización, las casetas citosanitarias, ya no tenemos para poder pagar las nóminas, ni la gasolina, ni los viáticos, ni los insecticidas, ni el avión que necesitamos en este momento, porque tenemos en la zona más importante del noroeste una plaga denominada Picudo del Chile, y que están en riesgo con más de un millón de toneladas de chile fresco que puedan no tener mercado por la plaga. Entonces, necesitamos... Nosotros deberíamos estar ahorita en campo. Nosotros no tenemos que andar haciendo aquí de cobradores. Nuestra responsabilidad como presidente, porque así lo he hecho en años anteriores, en los focos de infestación de Picudo del Chile, en Sausillo, en Camargo, en Casagrandes, en Janos, ahorita traemos un problema en Janos y en Casagrandes. Entonces, necesitamos el dinero, necesitamos el dinero para pagar las nóminas.